¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! Ya hablamos en el canal 49 de la semana pasada sobre el estado del equipo, las decisiones que se tomaron en la agencia libre, en el draft y sobre todo el hospital que son los San Francisco 49ers esta temporada y a todo este cúmulo de situaciones hay que sumarle el tema del COVID. Entonces nos encontramos con un equipo con un récord de 4 ganados y 6 perdidos entrando en la semana 12 de la NFL y que comienza su recta final con 32 equipos aún con esperanzas de conseguir un boleto a los playoffs, algunos con un pie adentro y otros prácticamente eliminados o eliminados como el caso de los Jets. Y en medio, equipos que aún se aferran a ese objetivo como nuestros 49ers, quienes a pesar de toda la malaria de este 2020 y contra todos los pronósticos, aún están dentro de la contienda con los resultados que se han seguido combinando y que se dieron en esta semana 11 de la NFL. Y revisemos más a detalle lo que esto significa en las aspiraciones de los Niners. En este momento y después de 11 semanas, los San Francisco 49ers ocupan el onceavo lugar dentro de la conferencia nacional. Parece muy lejos la posibilidad de al menos conseguir un boleto y la verdad que sí lo es, pero aún está en las manos del equipo lograrlo y les explico por qué. En mi escenario, y lógicamente el que nos da más posibilidades de obtener un boleto a playoffs, independientemente de lo que ocurra en otros frentes, es ganarlo todo y que equipos como los Osos, las Panteras, los Vikingos, los Leones, pero sobre todo los Cardenales, caigan en las siguientes 6 semanas. Y por ejemplo, en esta semana 12 los Vikingos y las Panteras se enfrentan y los Osos enfrentan a los Empacadores. En la semana 13 los Osos y los Leones se enfrentan y los Rams juegan contra los Cardinals. En la semana 14 los Vikingos visitan a los Bucaneros y los Empacadores juegan contra los Leones. En la semana 15 los Leones visitan a los Titanes, las Panteras a Green Bay y los Osos juegan contra los Vikingos. En la semana 16 los Vikingos van contra los Santos y los Leones contra los Bucaneros. Y en la semana 17 los Empacadores van contra los Osos, los Vikingos contra los Leones y los Santos contra las Panteras. Así es que si San Francisco gana todo, así quedaría la conferencia según yo al final de la temporada. Síganme el hilo semana tras semana y vean cómo se iría moviendo el standing. Partimos en cómo estamos en este momento después de la semana 11 ubicados en el onceavo lugar de la clasificación. Así es como quedaría la semana 12 según Canal 49, subiendo al décimo lugar de la clasificación y recuerden que estamos suponiendo que San Francisco lo ganará todo. Los Leones le ganan a los Tejanos. Los Bengalíes a los Gigantes. Los Riders pasan sobre los Halcones Negros. Cardenales derrota a los Patriotas. Santos le gana a los Broncos. Los Jefes dan cuenta de los Bucaneros. Los Vaqueros le ganan al Washington Football Team. Los Vikingos sobre las Panteras. Los 49ers vencen a los Carneros. Los Empacadores a los Osos. Y los Halcones Marinos a las Águilas de Filadelfia. Los resultados de los demás equipos fuera de la división no afectan a los 49ers en este punto. Incluso estoy dándole la victoria a los Cardinals, pero si llegaran a perder nos ayudaría aún más. En la semana 13 estos son mis resultados. Los Cuervos derrotan a los Vaqueros. Los Acereros al Washington Football Team. Los Vikingos vencen a los Jaguares. Los 49ers le ganan a los Bills. Los Osos le ganan a los Leones. Los Santos a los Halcones Negros. Los Cardenales dan cuenta de los Rams. Los Seahawks vencen a los Gigantes. Y los Empacadores derrotan a las Águilas. En el juego de Leones contra Osos el resultado que se dé nos conviene siempre y cuando le ganemos a los Bills. De otra manera nos conviene que ganen los Osos. Y ya sé que es casi imposible que le ganemos a los Bills, pero síganme en el viaje. En este punto nos conviene que Arizona le gane a los Rams, porque tendríamos ventaja con ellos al final por el criterio de desempate al haberle ganado los dos juegos a los Angelinos. Pero si ganará a los Rams, tampoco nos perjudica tanto. Y más adelante lo veremos. Como sea, seguimos en el décimo lugar de la clasificación. Semana 14 y estos son mis resultados. Los Carneros le ganan a los Patriotas. Los Osos a los Tejanos. Los Vaqueros a los Bengalíes. Las Panteras derrotan a los Broncos. Los Halcones Marinos a los Jets. Los Cargadores a los Halcones Negros. Los Bucaneros pasan sobre los Vikingos. Los Cardenales derrotan a los Gigantes. Los Empacadores a los Leones. Los 49 al Washington Football Team. Y los Santos vencen a las Águilas. Aquí estamos considerando que Arizona le ganó a los Rams en la semana anterior. Y lo que aquí sí necesitaríamos es que Tampa Bay le gane a Minnesota, lo cual no veo tan improbable. Pues si gana Minnesota, en el papel tampoco movería mucho en la clasificación. Pero a futuro es más probable que Minnesota se doble que Tampa Bay. Llegamos a la semana 15 y es la antesala de los juegos más importantes para San Francisco. Estos serían mis resultados. Los Cafés derrotan a los Gigantes. Los Carneros a los Jets. Los Titanes a los Leones. Los Jefes a los Santos. Los Bucaneros a los Halcones Negros. Los Seahawks al Washington Football Team. Los Empacadores a las Panteras. Los Osos a los Vikingos. Los Cardenales a las Águilas de Filadelfia. Y los 49 de San Francisco a los Vaqueros de Dallas. Pero si los Vikingos le ganan a los Osos, nos conviene enormidades. Pues en lugar de estar en el lugar número 9, subiríamos al 8 de la clasificación. Y obvio una derrota de los Rams nos metería a los playoffs, pero eso sí que no va a pasar. Pero sigamos y pensemos que ninguno de la división pierde. Estaríamos en el lugar 8 si los Vikingos le ganan a los Osos. Semana 16 y es ya la recta final. San Francisco debe ganarle sí o sí a Arizona. Y estos son mis resultados. Los Jefes a los Halcones Negros. Los Osos a los Jaguares. Los Cuervos a los Gigantes. Los Titanes derrotan a los Empacadores. Los Santos vencen a los Vikingos. Los 49 derrotan a los Cardenales de Arizona. Las Panteras al Washington Football Team. Los Bucaneros dan cuenta de los Leones. Los Halcones Marinos de los Carneros. Y los Vaqueros derrotan a las Águilas de Filadelfia. Aquí perder sería el adiós para la temporada, pero pensemos en qué vamos a ganar. Aquí ya ningún resultado importa excepto que Seattle le tiene que ganar a los Rams. Pero ¿recuerdan que les dije que nos convenía más que Arizona le ganara a los Rams en la semana 13? Bueno, pues en caso de que Seattle le ganara en esta semana a los Rams estaríamos en Playoffs. Semana 17 y es la semana crucial para los 49ers. Los Empacadores derrotan a los Osos de Chicago. Los Bucaneros de Tampa Bay a los Halcones Negros. Las Águilas de Filadelfia al Washington Football Team. Los Vaqueros de Dallas a los Gigantes de Nueva York. Los Vikingos de Minnesota a los Leones de Detroit. Los Santos de Nueva Orleans a las Panteras de Carolina. Los 49ers de San Francisco a los Halcones Marinos de Seattle. Y los Carneros de Los Ángeles a los Cardenales de Arizona. Ojo, estamos imaginando que no hemos perdido, pero también hemos puesto a la división en general en los mejores escenarios. Y aquí está la temporada. Ganarle a Seattle nos mete a Playoffs independientemente de los demás resultados, pues el de Vikingos Leones ya no nos mueve nada. Y el resultado de Cardenales Rams solo nos movería un spot en la clasificación. A menos que Green Bay perdiera con Chicago. Ahí sí necesitaríamos que los Rams le ganen a Arizona. Pero San Francisco necesita ganarlo todo de aquí en adelante. Si llegaron hasta acá, felicidades. La verdad es que no es fácil entender todos los escenarios para que los 49ers obtengan un boleto para los Playoffs. Este es solamente uno de los muchos escenarios que pueden enfrentar los Niners para obtener dicho boleto. Así que no nos rindamos. San Francisco todavía tiene posibilidades, incluso perdiendo este domingo contra los Rams. Así que semana tras semana intentaré irles dando el playoff picture de los 49ers mientras sigan en la pelea. Aquí les voy a dejar la quiniela de los marcadores que nos convienen esta semana. Así que crucen los dedos para que se den estos resultados. Señores, esta semana un juego importantísimo para las aspiraciones de los 49ers. El rival, los carneros de Los Ángeles en su estadio. Vamos a ver cómo vienen. Segunda vez en la temporada que nos veremos las caras con los carneros. Esta vez en su casa, en el Coliseo de Los Ángeles. Pues bien, los carneros vienen de derrotar a los bucaneros de Tampa Bay a domicilio el lunes por la noche pasado. Y esto los pone con récord de 7 ganados y 3 perdidos. Y suben estrepitosamente al primer lugar de la división. Los Rams no han perdido en su casa en lo que va de la temporada. Y los pone con un impresionante récord de 7-1 en la conferencia. Pero esa única derrota que tienen en la conferencia fue a mano de los 49ers en la semana 6 por marcador de 24 a 16 en el Levi Stadium. Los Rams se enfrentan semana corta, pues tuvieron que jugar en lunes y viajar de regreso a Los Ángeles para preparar el juego contra San Francisco. Los 49ers vienen de su semana de descanso y recuperan a jugadores como Richard Sherman, Raheem Monster, Devin Coleman y Divo Samuel. Sin embargo, enfrentan situaciones de COVID con jugadores como Brandon Ayuk, Trent Williams, Jabón Kinlow y Eric Armstead, entre otros. Se espera que la mayoría estén disponibles para el juego del domingo, pero el caso de Trent Williams es de alto riesgo ya que es un sobreviviente de cáncer y es muy poco probable que pueda participar en el encuentro. Como sea, San Francisco entra como el underdog a este partido y se juega mucho en sus aspiraciones a seguir con vida en la temporada 2020. Y habrá que enfrentar al octavo mejor pasador de la NFL en Jared Goof y al disruptivo Aaron Donald con sus 9 capturas de coreback nuevamente, esta vez con Nick Mullens en los controles, quien intentará emular lo que hizo Garopolo en la semana 6, enfrentando a la mejor defensa de la NFL con 32 capturas de coreback hasta el momento y 15 balones robados. El reto para Kyle Shanahan es repetir la dosis de la semana 6, poniendo a Mullens a lanzar corto y correr el balón con eficiencia. La presencia de Mustard y Coleman debería ayudar en este punto. Anular a Aaron Donald será prioridad para la línea ofensiva, pues en el primer encuentro esto hizo que los 49 pudieran mover con eficiencia el balón y evitar que capturaran a Garopolo, abrió el ataque aéreo. A la defensa el regreso de Sherman deberá ayudar en las esquinas con Jason Barrett y la presión de la frontal deberá aparecer para evitar que los Rams ataquen la zona profunda sin nuestros safety titulares. Recordemos que Goof suele nublarse ante la presión y tiende a cometer errores. Un juego muy complicado pero San Francisco tiene que salir a morirse en la raya. Tuvieron más tiempo para preparar el partido, Shanahan sabe lo que implica una derrota y San Francisco sabe cómo ganarle a los carneros. Así que mi pronóstico es... Así quedan las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 11 semanas. Esta semana no hay Faithful Mundial, pues no hubo partido de nuestros Niners y por lo tanto no hubo fiesta. Pero los que mandaron sus imágenes no se preocupen, aparecerán la próxima semana. Y los que no lo han hecho, mándenlas y sean parte de la mejor afición del mundo. Y llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Espero que les haya gustado, si fue así regálenme un pulgar arriba. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Sigan mandando sus fotos para la Faithful Internacional, ya saben que desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer. No se olviden que los lunes es el podcast a las 5.30 de la tarde, los días jueves a las 10.30 de la mañana el Canal 49 Normal y los viernes a las 7 de la noche mi gameplay o simulación del juego que sigue en la temporada. Apoyamos a los 49 con todo este domingo, es como si fuera un playoff para nosotros, así que tenemos que ganar. Vamos a Los Ángeles y tenemos que sacar la victoria. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Diners!